¿Qué pasa, madafaco? Pues sí, se acerca el invierno y con él vienen los días de lluvia Algunos de vosotros pensaréis, joder, vaya mierda, se nos va la terracita, la piscina, los mojitos Y se nos quedan estos días tristes ¡Pero no! Entiendo que digáis, joder, los días de lluvia pues no se puede salir a la calle y no te puedes hacer nada, ¿no? Pero os voy a dejar aquí unas cuantas cosillas que podéis hacer los días de lluvia Vale, lo que acabáis de ver es una pequeña lista de cosas simples que podéis hacer, ¿no? Pero yo os voy a enseñar cosas mucho mejores de los días de lluvia Personalmente a mí los días de lluvia me encantan Coño, porque son los días de relax, los días románticos, ¿no? Entonces son días que, pues, que molan Porque claro, sí que es cierto que tú puedes estar durante un día soleado, ¿no? Paseando por ahí tranquilamente Pero cuando a mitad de ese paseo de repente se pone a llover es como ¡PAUM! ¡Activación! ¡Mierda! ¡No! ¡Que llueve! ¡No! ¡No! Y es que estas cosas con el sol no pasan El sol, coño, te apalanca, te deja frito, te derrite la mente No, pero en serio, yo soy de esas personas que están esperando que llueva Sí, joder, porque a mí me gusta quedarme de vez en cuando en casa A ver, me gusta salir de fiesta y pasarlo guay con mis colegas, ¿vale? Por ahí, salir, ver mundo, eso está muy guay Pero es que cuando llueve, cuando llueve es el momento de... ¡Joder, macho, la que está cayendo fuera! ¡¿Está lloviendo?! Pues sí, tío, es una putada, porque habíamos quedado... ¡Vamos a jugar a los juegos de mesa! ¡Sí! Sí, los días de lluvia son los días en los que te puedes tirar todo el día en casa jugando a juegos de mesa ¡Joder, es que, guau, soy fan de los juegos de mesa! Realmente, o sea, me tiraría días y días jugando a juegos de mesa Es que tengo un montón Llamadme raros si queréis, pero es que los juegos de mesa pueden conmigo Decidme, ¿para qué salir de fiesta y pasarlo bien con tus amigos cuando puedes quedarte en casa jugando al Monopoly Y destrozando vuestra amistad, es que es lo más maravilloso del mundo Realmente, los días de lluvia son los días en los que te está permitido no hacer nada Normalmente, cuando tú estás en casa y hace sol, está tu madre y ahí... ¡Hijo, quieres salir a la calle, hombre! ¡Que está ahí perdiendo el tiempo! ¡Me cago en Dios! Y tú, claro, pues no tienes... no tienes nada que hacer Entonces, pues, le tienes que hacer caso a tu madre ¡Pero! Los días de lluvia son... es algo distinto Porque, claro, las madres con lo que se preocupan cuando vas a salir a la calle de... ¡Hijo, ponte, ponte un abriguillo por lo menos! Claro, pues imaginaos los días de lluvia Pues directamente no quiere que salgan Entonces agradecen que os quedéis en casa por mucho que estéis tocando las pelotas ahí en casa Hay algo de los días de lluvia que... que es que... Me encanta Sinceramente, me encanta Y es la dramatización Hay dos tipos de dramatización posibles Está la simple Y ya mi favorita, la top de las top Estuve seis años esperándote Y nunca apareciste Ni una sola llamada, ni un mensaje, nada Y ahora esperas que volvamos a hablar como si nada Que olvide estos seis últimos años Seis años de sufrimiento De lucha interna Convenciéndome a mí mismo de que no merecías la pena Vale, pero bueno, ¿vas a cruzar o qué? ¡Noooo! Sinceramente, chicos, los días de lluvia es que son lo mejor de lo mejor Es que... Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis ¡Pum! ¡Like! Y dejad abajo en comentarios todas las cosas que vosotros hacéis cuando está lloviendo Y las tonterías que se os ocurren para pasar el día de lluvia Que a mí, como ya sabéis, pues me gusta saber vuestras... Vuestras cosas, vuestras opiniones, vuestras... Vuestras cosillas, ¿no? Yo os cuento las vías y vosotros tenéis que contarme las vuestras abajo en comentarios Que yo os estoy leyendo ahí ¡Burr! Y nada ¡Un beso, ¿no? ¿o qué? ¡Yija! Ya ¡Suscríbete al canal!